Música Bienvenidos a una nueva historia En la nueva historia Para ello hoy día tenemos a Yuri García Ancamil, él es historiador, él es profesor también Y tiene varias publicaciones sobre historia social y de las mentalidades Él también fue un ex académico invitado del Departamento de Ética y Humanidades Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile También fue director de la revista Miranda Crítica, él nos está llamando ahora desde la ciudad de Valparaíso para conversar con nosotros Y ahí estamos en pantalla, como lo habíamos comentado recientemente, gracias Yuri por aceptar esta invitación a nuestro programa Y conversemos de la vida Muchas gracias a ustedes, es todo un honor y un placer tener esta oportunidad de conversar Yo no sé si cometí un error al principio de la presentación, pero yo dije que tú estabas comunicándote con nosotros desde Valparaíso No sé si es Valparaíso o Viña del Mar Bueno, la diferencia, el error es de una cuadra La esquina comienza a Valparaíso, Viña del Mar Sí, vivo en Viña del Mar, pero bueno, esta es una gran ciudad doble Así que somos todos de acá, somos todos porteños, Viña Marino Me imagino Yuri, para entrar en materia, lo que queremos tratar de entender hoy día Es como tú nos puedes ayudar a hacer un repaso, nos haces un repaso y también Tal vez alguna hipótesis respecto de cómo las pandemias a lo largo de la historia han cambiado la humanidad Han generado cambios en la sociedad, yo no sé si tú puedes partir un poco tomando esta pregunta y desarrollar esta idea Mira, sí, lo que tú dices es real Las pandemias generan cambios en la humanidad, la sociedad en su conjunto Las pandemias son episodios violentos de la irrupción de enfermedades Que de una u otra forma nos hacen regresar a nuestro ser Nos hacen regresar a lo que somos Y nos hacen reiniciar un proceso de reflexión respecto de nuestra naturaleza Las pandemias en la historia de la humanidad Nos dan noticias y ponen en jaque nuestra ilimitada confianza En lo que nosotros entendemos como modernidad, como progreso Ponen en jaque, desestructuran, desbaratan Esa seguridad de que tenemos todo bajo control Hoy sabemos que no es así Y no solamente nos hacen reflexionarnos Sino que nos recuerdan nuestra debilidad, nuestra fragilidad de seres humanos Fragilidad que durante muchos periodos o extensos periodos nosotros desconocemos Y por el contrario nos sentimos prácticamente como los dueños del universo Las pandemias nos recuerdan que eso no es así Y para ver un poco este tema Yo te propongo que analicemos el fenómeno de las pandemias Desde la perspectiva del tiempo de larga duración Esto tiene relación con la teoría de los tiempos históricos de Fernan Brodel Que define la existencia de tres tiempos históricos El tiempo corto o tiempo periodístico Que tiene que ver con el suceso cotidiano Que no genera una interpretación histórica superior El tiempo medio o coyuntural Que tiene que ver con aquellas situaciones Que de una u otra forma generan en la vida de las personas Cambios Pero que no siempre se reflejan en la continuidad histórica Y la larga duración Una perspectiva de este tiempo En donde los hechos no constituyen sus características Sino que están dentro de esas características Y las pandemias A partir de lo que te planteé al principio Que son este recordatorio de nuestra fragilidad humana Son episodios que debemos Y necesitamos analizar desde el tiempo largo Desde la larga duración Y en este estudio Y preparando un poco Esta conversación La primera hipótesis es que Las pandemias de una u otra forma Generan cambios de época Las pandemias Marcan un antes y un después La demostración más Clara de esto Fue la peste negra De 1347 a 1353 Seis años Una enfermedad Cuyo origen animal Se descubrió Algo así como 350 años después En 1880 Por ahí se prueba la primera vacuna Es decir Estamos hablando de una enfermedad Que en un momento Por un brote pandémico Es decir De alta contagiabilidad Y de alta mortalidad Es una enfermedad que no conocemos Igual que el COVID Actual No lo conocemos Estamos descubriendo que es Ya se saben muchas cosas Pero no se tiene claridad Respecto del tratamiento Para una mejoría No se tiene claridad Respecto de las terapéuticas Que se puedan utilizar Lo mismo sucedió Con la peste negra La pestilencia De esta enfermedad Transmitida por la pulga de la rata Que generó 60, 75 millones de muertos En el mundo Tres cuartas partes De la población europea Se habla del 60 a 75% De población muerta En España Es decir Una enfermedad Con una letalidad Importantísima Imparable Y que además Genera Algunas situaciones Que hoy también estamos viendo Crisis económica Inseguridad social Crisis De la representatividad Crisis De confianza Es decir Estas Estas son Consecuencias Asociadas Al fenómeno Pandemia Para que nos vayan Estendiendo un poco Crisis de representatividad Te refieres En este caso A autoridades políticas Que supuestamente Tienen un nivel De representación Que hoy día La gente Cuestiona Tu capacidad Para enfrentar Este tipo De crisis ¿A eso te refieres? Sí, claro A ver Nos referimos Un poco a esta Gran peste negra Que marca Además El inicio De la nueva Mentalidad Marca El inicio Del fin De la edad media Y marca La incubación De una nueva Mentalidad Y una nueva Visión De hombre Sociedad Política Y ciencia Porque ahí hay otra Cuestión importante Las pandemias Son puntos De quiebre En el progreso Científico Médico Tecnológico Asociado A la salubridad Pública Y bueno Para que Analicemos Esta crisis De representatividad Veámoslo Para el caso Chileno Y voy a centrar La atención En tres episodios Pandémicos En Chile La Pandemia Del cólera De 1860 La Pandemia La Muy conocida Gripe Española De 1918 1920 Y Los brotes De Tifus Exantemático Y de Gripe También Entre 1953 Y 1957 Aunque el tifus Exantemático Tiene El inicio De 20 años Antes ¿Ya? Hay un Una característica Común En estos Tres episodios Las personas Sienten Que los gobiernos De turno No actuaron De manera Oportuna Oportuna Esto no es nuevo Lo que estamos viviendo ahora O sea No O sea Mira Y si seguimos buscando Nada de lo que hoy Estamos haciendo Es nuevo Nada El aislamiento Los cordones sanitarios La crítica Por la inacción Gubernamental La crisis Económica Este tema De que La Orientación Y las medidas De salubridad Repercuten En la economía Son cosas Que vienen Generándose En todos Estos episodios Cada uno De estos episodios Ha tenido De una u otra Forma Estas aristas Yuri Para ir Planteando un poco El diálogo Sabiendo Bajo el punto de vista Que tú tienes Y me imagino Que muchos historiadores Comparten De que esto ya Es un tema Que se repite Si los seres humanos Las sociedades Saben que esto se repite Existe aprendizaje De los errores Que se cometen En el pasado Para no cometerlo ahora Y sobre todo Poniendo el antecedente Que hoy día Tenemos una sociedad Bastante mediática Donde lo que sucede Al otro lado del mundo Nosotros lo vemos De forma instantánea Lo que es lo mismo Que nos permite Conversar ahora Y nosotros teníamos La capacidad en Chile De saber Con meses de anticipación Lo que estaba pasando En Europa Sabíamos a qué nos enfrentábamos Más todo lo que Tú me estás mencionando Esta suerte De recaída De la humanidad Generalmente De repetir otra vez Los mismos errores Y que generen Los mismos problemas ¿Qué sucede ahí? ¿Qué parte Del aprendizaje No se realiza? Tú que también Tienes una mirada De profesor Es importante Porque Me lo acabas de decir ¿Qué está fallando? Claro A ver Nosotros Hemos ido desarrollando Una especie De autoimagen De superhéroes Hemos ido desarrollando Una especie De imagen De invencibles El progreso Tecnológico En todas Las áreas Todas ¿Ya? Incluida El área médica Nos hizo pensar Que estábamos A salvo Que estábamos A salvo Pero al parecer La naturaleza Constantemente Nos va a dar Demostraciones De que va a seguir Desarrollándose De que va a seguir Mutándose Y de que no estamos Preparados Para eso Todas Las pandemias Han Generado Alta letalidad Todas ¿Ya? Y el porqué Y aquí Esto se relaciona Con tu pregunta No tenemos La respuesta Ante Un Nuevo Visitante No lo conocemos El desconocimiento La falta De conocimiento Es lo que nos Convierte Empresa Frágil De Una enfermedad No se conocía La peste bubónica 75% De la La población Europea Muerta No se conocía El tratamiento Para el cólera Si se conocía Si se conocía Alguna de sus Expresiones ¿Ya? Y como nos dice Wenceslao Díaz Médico De la Provincia Del Aconcagua En 1880 No tenemos No tenemos La fórmula Para sanar A nuestros Enfermos Como nos dice En 1891 Tenía La El periódico La Unión El 19 de octubre De 1919 Nos dice Cuáles son Las reglas De salubridad Que debemos Seguir Para Tratar De evitar El contagio Pero No podemos Echar mano Más que a la Experiencia El conocimiento Específico No lo tenemos Y eso Nos Transforma O nos devuelve A nuestra Fragilidad Humana Ahora El aprendizaje Como dices tú Fue utilizado Fue utilizado Porque Mira y te lo voy a dar Con fechas El 29 Perdón El 4 de diciembre De 1886 Se instala Una guardia De granaderos Es decir Militares En el paso De Uspallata Para evitar Que ingresen Los viajeros Desde Mendoza A Chile Y Nos contagien En 1889 Se instalan Barreras sanitarias Nuevamente En Uspallata Con militares Para evitar El contagio El problema Es que aquí Las En esta ocasión La Barrera sanitaria Se instaló Con posterioridad El cierre De fronteras Se realizó Con posterioridad La baja De la frecuencia Del flujo Y reflujo De pasajeros Vía aérea Se Adoptó Una vez Que ya La enfermedad Había comenzado A propagarse Entonces Ahí por ejemplo Tenemos un elemento De continuidad Un aprendizaje Reutilizado El problema Es que no fue a tiempo Luego Tenemos Para el caso De La Peste de cólera Y de la Influenza Española Las casas De aislamiento Y las casas De aislamiento Las residenciales Sanitarias Las casas De aislamiento Y eso Lo tengo anotado Por aquí Fue establecido Por el código Sanitario En 1919 Y José Luis Meléndez Jefe de la inspección Municipal De Santiago Lo cito Textual Escribió Hay una tendencia Entre la gente Pobre A ocultar A sus enfermos Por temor A la hospitalización Pero Qué vigente eso Eso es Eso lo Lo estamos Viendo La semana pasada Lo estamos Viendo En los últimos Tres meses Recuerdo Por ejemplo A propósito De esto La sanitización De un Cité En la comuna De Estación Central Donde Arrendaban Muchos Habitantes Haitianos Y que Ellos Incluso Resistieron La sanitización Y no Quisieron Trasladarse A las Residenciales Sanitarias Disculpa Ya que estamos Estamos en materia En el programa Anterior De la semana Pasada Nosotros comentamos Un poco Sobre La realidad Y tuvimos Algunos testimonios De las joyas Comunes ¿Hay antecedentes De eso también En aquella época Para atrás? Mira A ver Las joyas Comunes Son una Organización Económica Popular Que va Desde siempre Acompaña A los sectores Populares Y Está Asociada A las Grandes Crises Económicas ¿Ya? Y como Te he dicho Aquí Todas las Pandemias Generan una Crisis Económica ¿Ya? No tengo En estos momentos Un documento Que me permita Decirte Si En 1886 Hubo En 1920 Hubo Si Tenemos Mucho Informe De que Existían Las joyas Comunes Cercanas A los Hospitales ¿Ya? Y eso Leí alguna Vez En el Archivo Nacional En Un volumen Sobre Salubridad Pública Fondo Ministerio Del Interior 1891 Que Las Hoyas Comunes Estaban Dispuestas Cercanas A los Hospitales Y atendían A los Menesterosos Que Deambulaban A sus Alrededores Para poder Mantenerse Con abrigo Y Con Comida No Tengo La Claridad Para Decirte Si Sabes Que Gripe O Influenza Española Hoyas Comidas Si Existían Y Existían Previo A la Pandemia Por lo Tanto Yo Te Podría Sin Temor A Equivocarme De que En el Período Pandémico No Solamente Se Mantuvieron Sino Que Se Amplificaron Por una Cuestión Lógica Ahora Quiero Conectar Dos Elementos Porque Estaba Esperando Un poco Que Iniciar Un poco La Presentación Pero hay un Elemento Nuevo En nuestro País Octubre 19 2019 Se Cruza Con Esta Pandemia Y Se Cruza Obviamente Con Una Doble Crisis Social Y Económica Desde Tu Punto Vista Historiador Esto Nos Puede Generar Una Crisis Aún Mayor De La Que Ya Nos Podemos Proyectar De Acuardo A Antecedentes Históricos O Son Cosas Distintas Que Cursan Por Carriles Totalmente Distintos ¿Cómo Ver Lo Que Va A Suceder Porque Nosotros Todos Estamos Esperando Que Esto Va A Pasar La Pandemia Pero Se Nos Viene Un Futuro Medio Complicado Un Cambio Constitucional Demandas Sociales Ya Empezó La Pelea Del 10% De La AFP ¿Cómo Ves Tú Esto Que Se Viene Con Estas Dos Corrientes Que Venían Y Que Confluyeron Aquí En Esta Pandemia Tu Pregunta Me Lleva Necesariamente A La Pandemia De La Influencia Española De Manera Directa Porque En 1920 Chile Estaba Viviendo El Mal Llamado Periodo Parlamentar Mal Llamado Porque Es Un Periodo De Congresismo En Donde El Congreso Decidía Todo En Cualquiera De Sus Cámaras Cualquiera La Inestabilidad Gubernamental En Chile Desde La Revolución De 1891 Hasta 1920 Era Constante Las Rotativas Ministeriales La Inactividad Gubernamental La Imposibilidad De Mantener Un Gobierno Aparece La La Peste De La Influenza Española En 1919 18 19 Y La Sociedad Médica Ya Está Me Estoy Acordando Hasta De La Sociedad Médica Ya Está En Ese Momento Previo Previo La Llegada De La Enfermedad Ya Ya Está Criticando La Incuria Porque Utilizo Esa Palabra Porque Aparecía En el Documento La Incuria Es Es decir La Falta De Atención La Falta De Cuidado Del Gobierno Respecto De Si tú Te das Cuenta Hay una Cuestión De Continuidad Se Repite Pero También Tenemos Un Sistema Político Que Está Pasando Por Una Crisis De Representatividad La Misma Crisis De Representatividad De 1920 Bueno No la Misma Los Actores Son Distintos Pero En Términos Muy Generales Muy Genéricos Crisis De Representatividad Hoy También La Tenemos Críticas Por La Inacción Hoy También La Tenemos Y Si tú Te das Cuenta 1920 Es El Año En Que Aparece Alessandri La Pandemia De La Gripe Española Se Da En Un Contexto Con Varias Similitudes La Pandemia Española De 1920 Tiene A Un Movimiento Obrero Organizado Empoderado Con Una Visión Crítica Respecto De La Conducción Del Gobierno Hoy Tenemos Un Movimiento Social Porque Los Partidos Políticos Son Otro Tema Hoy Tenemos A Un Movimiento Social Porque Lo Del 19 De Octubre No Es Partidista Es Una Explosión Es Una Rebelión Social Que Critica Y Que Está En Contra De La Lógica Gubernamental Entonces Hay Algunas Situaciones Bastante Similares ¿Tú cuando hablas de Alessandri Es un poco El parangón Con Piñera De su Sector Político? Podría ser Porque no No nos Refiramos A sectores Digamos Que Alessandri Fue El Genio Del Populismo Chileno Y si Tú Te das Cuenta Su Periodo Presidencial Finaliza Con la Promulgación De Una Constitución Nueva Hoy Se Da Esa Coincidencia Que En Un Contexto De Pandemia El Pueblo Chilero Está Pidiendo Una Nueva Constitución Oye Y cuando Hablo Del Pueblo Chileno Quiero Separar Esa Pretensión De Cualquier Acción Que Hayan Hecho Los Partidos Políticos Y Los Representantes Políticos Del Pueblo Chileno Hablamos De Ciudadanos Mejor Entonces Ciudadanos Rebeldes O Consumidores Porque Hoy Lo que También Hay Es Una Crisis Del Consumo Maestro Es decir Podíamos Consumir Medicina Podíamos Consumir Atención Médica Pero Hoy No nos Sirve Porque No están Preparadas O no Tienen Las Herramientas Para Darnos La Terapéutica O la Clínica Necesaria Entonces Se van Dando Varias Similitudes Importantes Y Ojo En ese Momento 1920 Los Sectores Populares Organizados Tienen Una Visión Política Bastante Clara De lo Que Quieren Están Organizados Y Tienen Sus Fórmulas Autogestionadas De El Movimiento Social No Tiene Muy Claro Que Es Lo Que Quiere O sea La Diferencia Es Que Hoy No Tenemos Un Proyecto Histórico Aglutinante Y Conductor Que Permita A Uno De Los Sectores De La Sociedad Dirigir Este Proceso De Cambio Ahora Disculpa Si Esto Que Quería Preguntar Porque Aparentemente Este Movimiento Social O Como Lo Quiramos Llamar No Existe Un Liderazgo Único Que Aglutine Este Movimiento Es Una Es Una Imagen Dispersa A Diferencia De Los Anteriores Porque Ya Lo Has Mencionado Un poco Tiene Relación Con La Crisis Política De Representatividad Claro Pero A ver Pero Es Que La Representatividad Es Una Parte Hoy Perdón La Derecha No Tiene Proyecto Político Lo que Nosotros Entendemos O se nos Busca Hacer entender Como centro Político No tiene Proyecto Esta Expresión Constitucional De Izquierda Alojada En el Parlamento Los que Tú quieras Poner Ahí Porque Ahora El Fraccionamiento Es Cada Vez Mayor La Dispersión Es Cada Vez Mayor Frente Frente Amplio PC Y Todos Los Grupos Desafectados Del PS No Tienen Un Proyecto Político Tampoco Y El Sector O El Mundo Social Tampoco Lo Ha Generado O sea Y Por eso También Que Hace Sentido Y Calahondo La Lógica De La Nueva Constitución ¿Qué Chile Queremos? ¿Cuál es el Chile Que soñamos? ¿Es un Chile Para todos? ¿Es un Chile Basado En el Progreso Que genera El consumo Vía Endeudamiento? Entonces En ese Contexto Además Aparece Esta Pandemia O sea La crisis De representatividad Que se venía Incubando Desde El mochilazo Del 2004 En adelante Se junta Con esta Crítica Social Generalizada De improvisación De inefectividad Y de falta De Empatía Desde La clase Gobernante Y dirigente Respecto De las Capas Sociales Subalternas Creo Que ahí Hay Varios Elementos De continuidad O Similitudes Con el Momento Histórico De hace 100 años Atrás Si te lo Planteas También Si te lo Planteas También Algo de eso Había con la Peste del Cólera En 1886 1891 Recuerda Que en 1891 En la Guerra Civil Que termina Con el Suicidio De Almaceda Tenemos Tres Episodios Que de Una Otra Forma Presentan Algunas Características Que podríamos Dentro De la Generalidad Plantear Que son Cómpicas Ahora A diferencia De De las Etapas Anteriores Que tú Ya Mencionaste Hoy Día Estamos Inceptos En Un Mundo Que es Totalmente Globalizado Una Cosa Innegable Ya De hecho Qué mejor Ejemplo Que La Que Que Covid Que Llegó Desde El Estajero Pero Así es Hoy día Estamos Viendo Qué va a Suceder Con este Cambio De Eje Económico De Este Dominio Que Había Tenido Estados Unidos Y Hoy Tenemos Un Potente País China Está Generando Una Red Completa A nivel Mundial En Términos De Negocios A través De Un Modelo Extraño Porque Se De Comunistas Pero Funcionan Como Casi Como Libre Mercado Neoliberal Claro Es Un Neoliberalismo Y Un Día Se Puede Observar Que Puede Que Se Genere Un Cambio De Eje Que Estados Unidos No Sea El Mundial Mundial Sabemos Que Tiene Están Están Creando Puertos Nuevos La Nueva Ruta De La Seda Que Se Antigua Pero Tiene Una Ruta Comercial De Puerto ¿Cómo Buscaría En La Visión De Larga Duración En El Tiempo De La Larga Duración Desde Cuando China Es Un Socio Comercial Importante Para América Latina Desde Los Años 90 Inicia Su Consolidación Vía APEC Chile Es Parte De Eso Entonces Que China Haya Logrado Un Protagonismo Económico Tan Amplio No Es Casual ¿Ya? Y Por Otra Parte Se Generan Estas Luchas De Egos Nacionalistas Que Ha Planteado El Actual Presidente Estados Unidos De Estados Unidos En Donde Nadie Puede Estar Por Sobre Estados Unidos Y La Verdad Es Que Desde Hace Mucho Tiempo Que Estados Unidos Tiene Capital Financiero Tiene Capital Transnacional Incluso En China Pero Han Perdido Su Capacidad Industrial Que Es El Rol Que Hoy Tiene China Entonces ¿Por qué Se Genera Esta Ruta De La Seda? Porque China Necesita Comenzar A Diversificar Mercados En Los cuales No Dependa Del Socio Comercial Que Era Estados Unidos Porque Ya Tiene Una Potencia Financiera O De Capital Financiero Transnacionalizado Que Le Permite Hacerlo Y Creo Que El Caso Chino Es Muy Importante O sea ¿Cuántas De las Cosas Que Hay Hoy En Términos De Electrodoméstico En Tu Casa No Son Chinas ¿Cuántos Aparatos Tecnológicos Hoy Compras Tú Que Sean Manufacturados En Estados Unidos O Lo Que Si Se Ha Generado Es La Industria De La Maquila La Industria Del Armado De Aparatos Bajo Licencia D Pero Se Hacen En Países Latinoamericanos Limítrofes Sobre Todo México En Donde La Mano De Oro Es Más Barata Y Respecto A Mano De Ahora Disculpa Hay Un Tema Súper Relevante Que es La Automatización Se Proyectan De Que De Aquí A unos 20 Años Más Vamos A Tener Mucha Pérdida Bastante Porcentaje De Mano De Obras Por Máquina Y También Cambia Nuevamente Ponen Un Nuevo Elemento Distorsionador A este Esquema Económico A lo cual No Estamos Muy Preparados Ojo Que Ahí Viene El Reflujo Social Ojo Con El Reflujo Social Porque Aquí Hay que Dividir O Diferenciar Más que Dividir Diferenciar Dos esferas Tenemos La esfera Macro Global Con Esta Lucha Económica Y de Egos Entre China Y Estados Unidos O al Revés Como tú Quieres Y Tenemos A La Clase Social Generalizada Algunos Dicen Que es Media Otros Dicen Que es Clase Pobre Con Acceso A Crédito Pero Piensa tú ¿Cuántas Personas Hoy A partir De este Mismo Episodio Pandémico A partir Para el Caso De Chile A partir Del Episodio De la Rebelión Del 18 De Octubre En Adelante ¿Cuántas Personas Hoy Están Volviendo A la Manufactura ¿Cuántas Personas Hoy Están Pidiendo Volver A Mirar Lo Natural Volver A Recuperar Lo Originario Volver A Recuperar Las Prácticas Tradicionales De Producción Hoy Reapareció En Gloria Y Majestad El True Que Entonces Si te das Cuenta Claro Hay una Nueva Lógica Macroeconómica De la Cual No Nos Vamos A Poder Desprender Pero Hay una Reacción Social Ciudadana ¿Ya? Que se Revela Un Poco Eso Y Que Comienza Nuevamente A Decir Nosotros Tenemos Formas De Producción Recuperemos Nosotros Tenemos Formas De Autosubsistencia Hoyas Comunes Recuperemos Nosotros Tenemos Formas De Organización Económica Popular Comprando Juntos Huertos Familiares La Última Vez Que Yo Los Vi Fue En Dictadura Pensé Que No Los Iba A ver Más Jamás Pensé Que Iba A Volver A Ver Una Hoya Común Pero La Sociedad No Pierde La Identidad Y No Pierde La Memoria Por Lo Tanto Esas Expresiones Que Hoy Se Están Dando No Son Más Como Tú Me Lo Planteaste No Son Más Que Volver Al Conocimiento Social Acumulado En Este Proceso De Trayectoria Histórica Eh Te tengo malas Noticias Porque Nos Quedan Súper Pocos Minutos Para Terminar Nuestro Programa Y Parece Que Nos Quedaron Muchos Temas Entre Entretenidísimo Pero Es importante Darse cuenta A través De este Pequeño Resumen Como Los patrones De alguna Manera Se repiten Y tú Lo que dijiste Al final Estaba Acordándome Página media Renacimiento Y Y De esta Oscuridad Absoluta Empezamos A ver La Luz Y Parte De lo Que tú Mencionaste Al final De tu frase Fue Genial De que Hay una Cosa Como una Generación Espontánea De la Sociedad Que Recuerde A esa Memoria Colectiva Y Empieza Nuevamente A salir Adelante Es lo que Estamos Viendo De alguna Manera Para enfrentar Este Dolor Nacional Te doy Dos Minutos Para cerrar La idea Si es que Quieres Para antes De poder Destruyendo A ver Yo creo Que este Es un Momento En el Cual Las Personas Deben Reencontrarse Yo creo Que este Es un Momento En el Cual Las Personas Deben Ser Capaces De Mirarse Y De Encontrar Aquellos Puntos Que nos Puedan Permitir Recuperar La Identidad Colectiva Recuperar El Nosotros Somos Y Dejar De Lado Esa Idea Pontificada Por el Neoliberalismo Del Solo Yo Soy Tenemos Que ser Capaces De Entender Que los Problemas Individuales Ahora Son Los Problemas Nuestros La FP Es un Problema Nuestro No es Solamente Tu Capitalización La Medicina Es un Problema Nuestro La Educación La Vivienda Etcétera Etcétera Tenemos Que ser Capaz De Recuperar Nuestra Identidad Y a Partir De Esa Identidad Elaborar Un Proyecto Histórico Común Que sea Seductor Para que la Gente Se Acerque Que sea Aglutinante Para que la Gente No se Disperse Que es lo Que sucede Hoy Y que sea Conductor Para que Podamos Tener Un Avance En La Implementación De ese Proyecto Histórico Común Basado En la Identidad Ciudadana De Todos Los Que formamos Este Tremendo País Que se Llama Chile Eso Gracias Yuri Por Tus Palabras Y Bueno Somos testigos De esto Que está Sucediendo Ahora Así que Te agradezco La posibilidad De que Tú nos Hubieras Brindado Este Punto De Vista Histórico Para Entender Esta Pandemia Nacional De COVID 19 Muchas Gracias Yuri Por Estar Conversando De la Vida Aquí En TVC De Cabrero Y Ojalá Más Adelante Pudiéramos Retomar Alguna Conversación Para Desarrollar Otras Ideas Que nos Quedaron Pendientes Cuando Quieras Bernardo Ha sido Un Tremendo Gusto Poder Compartir Algunas Ideas Bueno En El Desorden De La Conversación Pero Algunas Ideas Que nos Pueden Dar Algunas Pistas Muchas Gracias A ti Por La Invitación Pistas 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 Pistas